Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, comparecencia del presidente sobre el plan de ahorro y la gestión energética que empezó tranquilizando a la ciudadanía. No van a ser medidas dramáticas, no va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. El precio de la luz y la excepción ibérica fue uno de los puntos de enfrentamiento. Sin esta excepción ibérica, hoy los hogares, las empresas, las industrias de nuestro país estarían pagando 2.000 millones de euros más. En agosto hemos pagado el recibo de la luz más caro de nuestra historia. Señor Sánchez, ¿podría decirnos entonces por qué está tan contento exactamente? También opiniones encontradas sobre la subida de la inflación o la creación de empleo. Estiman que la inflación en nuestro país va a ir cayendo en los próximos meses, que terminaremos este año con una inflación del torno al 8%. ¿Quién le puede escuchar a usted con rigor cuando refiere que estamos creciendo más que nadie y hemos crecido menos que nadie? Feijo le pidió el cese de algunos ministros. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. Que usted no quiere pacto. O mejor dicho, las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el gobierno de coalición progresista. Un tenso debate en torno a la crisis energética que sirvió para empezar a poner en marcha el termómetro electoral.